Muchos nos montábamos para camellar, pero había otra diligencia que se hacía que esa era la dura con los muchachos, yo no me cuentan eso, ya cuentan nomás. ¡Andar diablo! Hay que darle mil pesos más para la uña, para la uña. Para la uña. A la mula tú ahí le pasas por el lado, tú le secretas en las orejas. ¿Cuánto es que hay que darte? Yo no aguanto a Jume, con esa muralla esperándome. No, Jume, tú estás loco. Yo bajaba allá y que se me quedó de que año. Mis hermanos de Colmado RD, seguimos caminando y ahora nos encontramos en el sector La Mardina. Señores, buscando el contenido hasta abajo de la piedra. Estamos puestos para eso. Me encuentro con una figura un poco interesante, para así decirlo, porque tiene varias vivencias. Aparte de que hoy es un artista del género urbano. Vamos a conocer la historia más a fondo de Chico el Jerarca. Mi hermano. Dígame, hermano. Tenía que decir usted... ¿Cómo te...? ¿Cómo así? ¿Cómo así? Pues acá, pero... Oye, yo no esperaba esa sorpresa suya hoy, pero... Yaco te vino por aquí y quiere saber mi historia. Ahora le hago yo la pregunta. ¿Qué te quiere saber? Oye, aquí es lo que pasa. Nosotros, como decíamos en la introducción, estamos buscando el contenido hasta abajo de la piedra. Señores, mi gente, suscríbanse, compartan el video. Y le voy a invitar a que vayan a Facebook y síganme en Colmado es Red Análisis, que estamos prendidísimos, señores. Como les decía, estamos buscando el contenido donde sea, y dijimos, vamos a frenarle a un fenómeno que me ha mencionado mucho la Malvina, que tiene su historia Chico el Jerarca. ¿Dónde nace esta figura? Chacho, esta figura que tú ves aquí nació en la tierra de Yamasá, donde las yucas son buenas. ¿Ustedes mencionas eso es lo que dicen las yucas? Pues en mi pueblo, señor. Yo soy de Yamasá. Este fenómeno nace ahí, en la tierra de Yamasá. ¿La tierra de Chicho Severino? Exactamente, de Chicho, en la tierra de Chicho Severino. Y déjame decirte, que para yo llegar aquí donde estoy, y para poder posicionarme como toco, es un tema ahora mismo casi número uno, tú lo veas, te entiendes. Mira, yo cogí más lucha que Jesús con los judíos en ese campo, ¿no? ¿Cómo vas a decir eso? Sí. Ok. En musicalmente hablando, ¿tú te llamas Chico el Jerarca? Ajá. ¿Pero cómo es tu nombre? No, no, a mí me llaman Francis, porque nadie me conoce con ese nombre. Francis, pero yo quiero conocer un poco de Francis. Sí, claro, oye. Háblame de tu historia en el campo, háblame de tu niñez, especialmente, 10, 10 años, 11 años, cuéntame tu historia. Oye, esa vida del campo es una vida fea, oye, en eso todo el mundo cree que yo llegué así, yo no llegué por así de gente loco. Oye, yo hubiera metido en ese llamasá, en esos campos. ¿De qué campo tú eres de llamasá? De la misma gina de llamasá. ¿De la gina? Sí. Donde son los verdaderos burreros de llamasá, de la gina. De la gina de llamasá son los verdaderos burreros. Burreros de llamasá. Yo tengo por experiencia que allá en el campo se monta mucho burro, o sea, incluso hay una fiesta que se celebra a los 30 de mayo, creo que es, ¿verdad? Exactamente. Donde se monta mucho caballo y burro. Cuando tú te refieres, los burreros de llamasá, lo duro de la gina, ¿a qué te refieres? Oye, ahí están las historias juntas. Mira, muchos nos montábamos para camellar en la burra. Para hacer su diligencia y que hayan los libros. Exacto. Pero había otra diligencia que se hacía, que esa era la dura con los muchachos. Ellos nos cuentan eso. Ya cuentan nomás, montaron un caballo rumbo a Monteplato. Y la burrita que nos tirábamos en esa playa, en ese río. Ellos no cuentan eso. Espérate. Tú me estás queriendo decir que en ese pueblito toman la burra de concubines. Pero, muchachos, ¿por cuánto yo creo que era la vida mía? La vida mía era que se te aburre en esa playa para allá. Es más, mira, yo tengo, a ver si se nota por ahí, no te toman el viejito, una mordida que tengo ahí. ¿Una mordida de qué? Mira, yo tengo una mordida y una burra ahí. ¿Una mordida y una burra? Una mordida burra. Que yo nunca se me olvida eso. ¿Tú puedes mostrármelo? Mira, todavía la marca por ahí, mira. Casi no se ve bien, porque ya estaba marcando. Mira, me tuvieron que hacer unos cuantos pachos. Aquí. Eso fue una burra. Eso fue los dientes de una burra. Una mordida mordida de una burra. Los muchachos, allá nos bajamos a hacer una forma de un cualcoja maburra. Y me dicen, déjame decirlo. No, no, no te rías. ¿Una competencia? Eso de verdad sí cualcoja maburra. Oye, había una burra que pegaba, que yo no la alcanzaba ni por la amistad. Más guapa que el diablo, a la maldita burra. Los muchachos me dicen, la única burra que nadie se le pega es la burra de fulanito. No te voy a mencionar nombre, porque tú sabes qué. Ajá. Dicen, tú crees. Oye, cogimos seis muchachos para allá, para ver cómo les vamos a dejar. Cojo yo, cojo Ajen Flow, cojo unos cuantos muchachos que nos quedamos en ese campo. Sí. Y me dicen ellos, oye, llégale tú primero. Y yo, no, 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 yo no. Vamos a agarrar, vamos a maniar, vamos a maniar. No. No, 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 ve tú primero. Bueno, maniamos la burra, está la burra mañosa, tira pata, que tira mordilla. Cuando voy yo a pegarme, lo primero que hace la burra es que me tiene una pata, que casi me saca un ojo. Y yo, diablo, pero cómo es, y los muchachos, agárrenme a las mulas, no, no, está bien, está bien ya, lo vamos a hacer en tripeo, está bien, vamos a agarrar a la burra, bien agarrar. Cuando yo subí, me dije, con una escalerita arriba de mi burra, ¿sabes lo que hicieron los malditos muchachos? ¿Qué? Me le dan una maldita naigada a la burra y me sueltan, yo con los pantalones aquí abajo. ¿Y enganchados? A andar, ya enganchándome, porque la burra cuando se sintió esa maldita naigada, esa burra acopló una pata para atrás, yo caigo tirado con todo de espalda, con todo para el piso, porque ya la soltaron, porque la burra era guapa, te digo, se embaló la mula. Esa mula ha salido corriendo, compadre, y se me ha quedado una soga envuelta en los pies con la que ella estaba amarrada. Oye, fuimos más lejos que de aquí a punta, yo dando vueltas con la burra cara por los pies, yo roto, en el piso, se para, me agarro y un tocón, mi abrazo, la burra no puede seguir, ahí fue que viene la burra allá para acá, muchachos, por ahí, guapete, me echaron a mano por ahí, diablo, coño, qué maldito, qué vaina cogí yo. Te mordió, coño. Yo le llamo a los muchachos, muchachos, corre, y esa mula conmigo cogí yo por ahí, despedazándome, ¿me? Son cosas que si hay gente que no están ahí, los muchachos se lo pueden preguntar, ellos siempre hacen ese cuento, de esa maldita mula, loco. Pero si la burra te hubiese matado ese día, a la burra no podían juzgarla porque fue en defensa propia. No, no me habían dicho el Sique Gerard, el difunto burrero Gerard, que habían dicho. Qué maldita vaina. A partir de ahí dejaste esa vida, esa mala vida. Claro, cogí para acá, para la capital, muchacho nuevo acabo de llegar. Escúchame, antes de pasar al trance de la capital, cuando tú emigras para la ciudad, que tú regresas, tú no te das tu pasadito por donde está la burra. Ah, pero cada vez que yo voy para allá, ahora tú me preguntarías que por qué la burra y a la mujer. ¿Entiendes? Que una mujer te invita a salir, disculpa que hubiera el tema de la burra, hay que darle cuánto para la uña. Dime tú. Hay que darle mil pesos, más para la uña, para la uña. Para la uña. Tómalo, mil pesos. Y ahora, espérase, hay que darle ochocientos pesos a la vieja para que se quede con los dos muchachos. Sí, va a mil ochocientos. Está bien entonces, pero ya tú estás medio retocido, así, coño. Sí, ya va golpeado. Y el boicillo va gritando y si va y no te sale nada por ahí. Ya entonces tú crees que nos podamos gritando y que tú crees que yo voy a ir como una bruja, así, con esa moña. Digo, anda al diablo. A la mula tú le pasas por el lado, tú le secretas las orejas. ¿Cuánto que hay que darte? Es que no. Dice que no. Tú le pasas la papeleta y dice que no. Que no. Dime, voy a seguir acá en lo de atrás. Es más, te voy a ver una vaina, mire. Jesucristo duró treinta y tres años en la tierra y nunca le hizo caso a ninguna mujer. Porque es que esa mujer no hay quien pueda. Yo sigo pan de mi burra, yo voy a coger pan de mi burra, siempre. O sea, cuando tú frenas a llamasar, tú revives tu niñez. Anda, para el derecho. Mi papá, muchacho, te va para más. No, no, yo voy para el río. Dice bañato. Sí, pero ya es un lío. Ni vete a pelar, parecen ahora. Dice. Ahora paro yo el río de arriba abajo. Ni veo a los muchachos que trabajaban conmigo, que les gustaban, estén en competencia conmigo. Ni veo ni burra, ni nada de eso. Ahora me cuesta estar dejándome chapear sin nada porque ya me chapean como quieran. Bueno. Me iba a contar de lo que te acontece cuando llegue a la ciudad. Pero si tú puedes, tú me puedes explicar por qué Chico Gerarca decide emigrar a la ciudad. Un hombre que estaba tan acostumbrado a la vida del campo. Tenía parte de la familia viviendo aquí, mi mamá. Yo vivía con mi papá allá en el campo. Yo vine de vacaciones para acá. Pero cuando yo vine de vacaciones, tú sabes que las vacaciones de la escuela lo que duran es como un mes o dos meses. Yo no aguantaba un mes. Con esa burra allí esperándome. No, y un mes tú estás loco. Yo bajaba allá y que se me quedó de que hay. Y después volví otra vez durante tres días aquí. Y tres días para allá y bajaba. Y tres días para allá. Como una bolivillana. Va a ir bien. Va a ir bien. Luego llego aquí. Y tú sabes, un muchacho nuevo sin conocimiento. Hay yo tres panas. Y yo, mamá, ¿cuál es el mejor trabajo aquí? Y dice, mira, el mejor trabajo aquí es la capital de la vida suave. Y yo, ¿cómo así? Y digo, ¿y hay un trabajo que sea así de la vida suave? Y yo, ¿pero cuál es ese? Y dice, mira, Allá para Bávaro Hay una tía mía que vive en una residencia. Oye lo que me dicen, una tía de ellos. Como tía de ellos. Y yo, ¿cómo va a ser? Se dice, Nosotros a veces le pedimos la cosa y ya no nos la quiere dar. Pero cuando no nos la quiere dar, ¿qué vamos a hacer? Que vamos a abrir la ventana. En una tercera, oye. En una tercera. En una tercera. En una tercera. Vamos a abrir la ventana. Y vamos a A meternos por ahí. Yo me quedo afuera, pues si ellos vienen. Dice, Pero hay una bisabuela mía que está ahí adentro. Que a veces no le gusta decir Dónde los tíos míos guardan la cosa. Si tú pones a calentar una plancha, Si yo no te quiero decir, Le pega la plancha. A la vida. Con maldad. Y yo, coño, Pero tu bisabuela, Nosotros no queremos a esa bisabuela. Esa bisabuela es demasiado mala con nosotros. Pero ya yo estoy calculando, Pero como que tú muchachos, Una tía y luego una bisabuela. Y también quiere que le queme la bisabuela. Y cuando lleguen, Los tíos tuyos que las hayan quemado, No se preocupen, Que esa mujer sufre de azúcar. Yo no sabía que sufre de azúcar, Le pegan una plancha y se sana. Dicen ellos que... Al contrario. Dicen ellos que no, Que eso es mejor ir bien a ellos. Porque ella, Cojamos pa' allá, Pa' Bávaro. Si, pa' Bávaro. A esperar a las 6 de la mañana. Cuando estamos allí, Extraño, Oye, Pero vamos a amanecer, Cuando los tíos, No, Vamos a amanecer por aquí, Por el monte, Mejor. Dicen yo, Por el monte. Muchachos, Ahí va a brazar unos mosquitos de noche. En el monte. Si. Y uno siempre es. Y cuando tú te miras un brazo, Así, Tú crees que el brazo tuyo es una clínica, Porque es todo interno que están ahí. Todos los mosquitos de Bávaro, Se reúnen en tus brazos. Claro, Están las 6, Que cojo yo pa' allá, Que voy a entrar, Tirame una soga, Oye, Pa' subirnos arriba, A esa tecera pa' allá. Subirnos por soga. Y yo, Pero que es raro, Que no hay nadie aquí. No, Esa gente salían ahora mismo, Ahí tiene que estar la vieja, Toma la plancha, Pero yo estoy subiendo, Yo me fijo, Por el cristal de la puerta, Que voy a entrar. Me miro y brazo, Yo me voy a ir un brazo más fino que otro. Yo no sé si era por los mosquitos, Me voy a ir un brazo. Me va, Y yo, ¿Qué pasa? Y yo loco, Yo me voy a ir un brazo más fino que otro, Ahora hay problemas ahí. Y yo, No loco, Esas son cosas tuyas a la mente, Sube y busca el dinero, Allí arriba, Y dile a la bisabuela que está ahí, Que dónde es que la mamá puso los cuartos, Que ella te mandó a ti a buscarlo. Y cuando diga quién soy yo, Ah, Los sobrinos de ella, Los nietos de ella. ¿Y por qué ellos no subían? Estaban mandando a mí, Que suban. ¿Y tú como el campesino? Tonto, Campesino, Bruto, Un hombre que lo que viene de garrabura, Dí que para bábaro, Oye, Para donde, Como quien dice, Un hombre del campo para Nueva York. Sí, Ah, De verdad. Lanzamos la soga y me meto, Dí que allá, Le doy el bander brazo, Porque los moquitos, Vámonos lo dejaron así, Dí que allá, Jallo la vieja desayunándose, La doñita. Sí, Llego yo, Buenos días mamá, Buenos días, Si es mamá, La abrazo, Porque yo no la conozco, Tengo que decir así, Y este que soy yo de los sobrinos, De los sobrinos, Me dice ella así, Dí que aquí hay un solo sobrino, Y ni siquiera está aquí, Que bajó para allá, Para Santo Domingo, Para el año que ella tenía para acá, Digo yo, Ah, Pero tú no me conocías a mí, Digo eso es lo que yo le digo a la familia, Que yo nunca estaba presentando la baliza, Lo que hice, Me senté con la vieja a desayunarme, Dice ella, Desayunas a mi hijo, Y yo estaba bien mamá, Pá, Cruzo mis pies y me pago, A comerme lo que la vieja está comiendo ahí, Se está comiendo unos panes diabéticos, Mamá, El diablo, Y ni diablo va a esos panes. No es fácil. Y yo mamá, Por aquí no hay otra cosa que estos panes, Bueno, Tú sabes que yo soy diabética, Y yo mierda, Pero ve a la nevera, A ver, Ya voy a ir yo, Una lonja de queso así, Y unos jugos, De esos jugos ricos de naranja, Y yo mierda, Ahora sí, Saco la cara por la ventana, Digo a los muchachos, Aguante que estoy conversando con mamá, Hablamos ahora, Yo me siento ahí, Como que está, El campesino le salió, Dan las ocho, Dan las nueve, El loco, Nadie bajaba de la tercera, Comiendo con la vieja, Y no estoy comiendo con la vieja, Un hombre que vino de acá, Porque parecía una cifra, Así de, ¿Qué? Y estoy ahí comiendo con la vieja, Comiendo, Comiendo, Y está ella preguntándome, Y yo pues no contestando, No, 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 Mamá, Que estoy muy desñugada, No, No puedo, No, No, La verdad es que yo vine aquí fue, Porque, Esta mujer mandaba a buscar unos cuartos, Que, Que dejó, Dice, Que era, Dice, Para el hospital, Que usted se lo mandara, Y para traerle una, Una insulina, Y una vaina, ¿Cómo así? Dice ella, No, Pero, Fulanita aquí me dejó, Cuarto, Y yo lo que dejó fue una tarjeta, Y yo una tarjeta, No, Pero ella dijo que había un efectivito, Y nada, No, No, Ven, Ven a buscar, Porque, Mira, Es que yo estoy media ciega, Abro yo la gaveta, La prohibidad lo que tiene son, Como 250 dólares, Vean ahí, En dólares, 250 dólares, Pero como quieren un menudo, Y 500 pesos, Sí, Pero, Loco, La lucha que yo cogí, Subió el nombre ahí, Yo voy a compartir, Esos, Esos dolaritos que es a Jay, A pena, Que es a Jay, Y tengo el corazón en la boca, Porque yo, Yo he sospechado, Que se había en la familia, De esos muchachos, Porque yo le pregunté el nombre, Y me dice que no, Que dos más y un solo, Y ahí andan dos conmigo, Somos tres, Oye, Yo estoy metido, En una, En una camisa de 11 bares, Y yo no jayo, Y yo coño, Para yo bajar ahora, Que está lo bobo, Porque, Cada una vieja ni llave tiene ahí, Cuando hablo, Coge el dinero, Fuf, Venga a ver, Fuf, Llamo para allá abajo, Por la ventana, Muchachos, La vieja no tiene nada, Le digo así, Medio callada, Que no, Pégale la plancha, Digo, Está bien, Le voy a pegar la plancha, Voy a ir para atrás, Mamá, No hay un chocolatico por ahí, Digo, Hay un chocolate así calentado, Cogí un par de panes, Un par de galletas, Y comenceos, Seguí comiendo, Seguí comiendo, Y, Cuando, Puse la plancha calentada, Porque yo no le iba a pegar la plancha, Ya la vieja me vea desayunar, ¿Cómo tú que le voy a pegar una plancha, Esa prohibida, Tengo los cuartos ahí, Claro, Estoy yo rogando, Y yo coño, Y no llego una de estas gente, Que viven aquí, Para ver como diablo, Yo me voy a zafar, Yo no puedo pegar una plancha, Sabía, Ya no me dio, Ya me, Pero si llegan ahí, Lo van a descubrir a usted, Me desayunó, Espérate que entonces, Venía llegando ahí, En una, Como en una jipeta negra, Muchachos, Los muchachos, Los viven a esa gente, Y siguen así, Y lo veo yo corriendo, Allá abajo, Y yo asustado, Mamá y la llave, Mamá y la llave, Dice ella, Pero cual llave, Porque la única que tiene llave, Dice no mamá, ¿Cómo que yo entré? Digo yo, Ay Dios mío, Pero será que la llave, Se me cayó por aquí, Por esta ventana, Tuve que jondearme, De esa teicera, Cuando caí, Caí con un brazo abajo, Ahí van a irme estas cosas, Porque tiene una marca, Casi se me corta el brazo en dos, Y agarran la gente de la jipeta, Y se paran, Y sale un tipo, Y hasta me encañó un tipo ahí, Digo yo, Voy aquí por este, ¿El tipo sabía, Que tú había bajado de arriba? Y cuando yo me tiré, Y caí como una guanábana allá abajo, Lo que pasa es que me encañó, ¿Qué es lo que está pasando? Digo, Esta gente que me querían matar, Tuve que meterme por la ventana, Pero cuáles, Antes me dice él, Que te querían matar, Y tú subiste ahí arriba, Y yo, Pero, Barón, Pero si ustedes lo quieren matar, De una escalera, Porque estoy subiendo, De Dios huyendo, Y huyendo, De lo que estaba aquí abajo, Y no es atrás de ti que andan, Claro, Agarra el tipo y dice, Bueno, Porque tú tienes brazos rotos, Hay que ver ahora, ¿Qué es lo que tú estabas haciendo ahí arriba? Y no, Era que me querían matar, Yo soy sobrino hasta de la doña, Ahí arriba, Pero como, Digo yo, Vamos a caerle a toda esa gente, Que después que lo tengamos empuñado, Esa gente, Yo le voy a decir, Y usted le va a preguntar a ellos, Usted verá que yo soy nieto de ellos, Entonces ellos le bocean arriba, Porque la vieja está sacando, Oye la bulla, Y saca la guita por la ventana, Y dice, ¿Y qué es lo que está pasando ahí? Digo yo, Mamá, Los muchachos aquí, Que me quieren más, Dice, Ay Dios mío, Ayúdenmelo, Ese es mi sobrino, Chacho, La gente dicen así, Atrás de la gente, A todo lo que dan, Yo veo que esa gente, Doblan en uva, Atrás de esa gente, Me tiré por una pared que había, Por ahí mismo me desaparecí, Cogí playa abajo, Cogí playa abajo, Ahí pude coger una guagua, Atrás de acá, Hasta sin pasaje, Llegó aquí, Si, Llegué aquí, Derecho para, 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 ¿Qué hizo? Para el mocoso, Pues yo, ¿Qué hizo, Chico, A partir de ahí? A partir de ahí, Dije yo, La vuelta no es la vida fácil, Ni está en el campo, Hay que hacer algo, Que, Que me vaya a ganar dinero, Sin problema, Si, Ahí me pongo, Hacer un curso de peluquería, Ajá, Ya yo he terminado la escuela, Lo que me faltaba, Me inscribí en la universidad, Comencé a bajar a la universidad, Comencé a hacer la, Eh, Profesor de educación física, La universidad, Pero estaba haciendo un curso de peluquería, Terminé de peluquería, Entonces cojo, Y comencé a visitar a dos médicos, Pero no lo, No lo terminé, Le di banda a eso, Seguí con el de peluquería, En ese transcurso, Comencé, Hasta limpiar zapatos, Para poder ir a la universidad, Wow, Con una limpiabota, Limpiando zapatos, O sea, O sea, Chico decidió, Renunció, Enunció a esa maldita vida, Es una vida, Esa vida fácil, Es una vida falsa, Yo se lo digo a la nueva generación que hay ahora, Esa vida fácil, Y que tuvo que ir a Nen Yordao, Con relojes de 300 mil pesos, Con cadenas de 50 y 100 mil, No se creen esas películas, Esa película es falsa, Tienen que miren, Sudá, O allá a la yuca, Hacer cursos, Y por lo menos tener un 70, Más un 80% de conocimiento, De lo que hay trabajo, Para poder trabajar, Comencé la universidad, Comencé, No la pude terminar, En ese transcurso, Sortear la universidad, Y me puse, Para lo mío, De la mil peluquería, Y de ahí comencé a reunir cuartos, Para poder grabar, Ese es mi chico, Para poder grabar, Me habla, De poder grabar, O sea, Que Chico el jerarca, Canta, Esa, Oh, Por eso el nombre de Chico el jerarca, Viene de ahí, Ok, Desde la vida de Francis, Cambio a Chico el jerarca, Ya por el artista, De la peluquería, Luego, Aprendí, Me desenvolví tanto en la peluquería, Que, Terminé hasta dando clases, En una escuela de peluquería, Ajá, Todavía con papá dios mediante, Estábamos ahí, En una escuela de peluquería, Ya solté eso más, Porque ya la música, Ahora mismo, Tiene ese tema ya, En tendencia, Tema que llama, Pásame la cripto, Tú me dices que tiene un tema en tendencia, Pero vamos a hablar un poco, Hacer una breve introducción, Cómo llega, Chico el jerarca a la música, Cómo descubre que tiene la musa, Oh, Sabe cuando uno se está bañando, Uno rompe, Siempre atararía cualquier baila, Cantar, Sí, Y todo yo, Bañando, Estoy cantando, Pero cantando vainas, Y yo, Y sale, Llega un primo, Y me dice, Muchacho, Pero, Yo estoy ahí cantando, Yo, ¿Me estoy cantando? Y se dice, Y digo yo, No, Pero es que yo canto, Pero mentira, Yo no cantaba, Oye, De canción, Yo nomás conocía a los gallos, Que era que cantaba, Después de un día, Yo me hablaba, Porque yo no hago casi ni música, Los gallos y la burra con ustedes, 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 Y el hombre muy fácil, Y cuando me dice, le digo yo, ¿te gustó lo que estuviste cantando? Dice, claro, oye, tú cantaste. Comenzó a cantar una canción que yo hice, que era un reggaetón. Es un reggaetón que dice, yo la conocí una noche dentro de copas de licor. Por eso me salía así, como de. ¿Esa es una canción suya? Sí, una canción. Pero antes de tú descubrir la artista y cosas, ya tú componías esas canciones. Comencé a componer esa, pero yo nomás hacía ese coro. Y él me escuchó y me dijo, pero tú cantas. Ahí fue que yo me paré frente a un espejo y digo, ve acá, pero yo canto, yo tengo talento, déjame ver. Y comencé a tardar esa canción, comencé como a añadirle pedazos, que las letras fueran encajando, rima. Que se lo dan en lengua española, rima. Y yo, pero verdad, a mí en lengua española me hablan de rima. Las canciones se hacen con rima. Y ahí comenzó mi inicio en la música. Ahí ritmando, ritmando. Descubrió el talento. Ahí encontré mi verdadero talento. Esa canción que tarareaba en el baño, ¿llegaste a completarla? Yo hice hasta el video de esa canción. ¿Ese cortecito que me tiraste? Sí, yo tengo hasta ese video en YouTube. Tírame un verso ahí. Pero este es más, es un reggaetón que dice... Yo la conocí una noche, dentro de escopas de licor. Luego la llevé a mi cuarto, para hacerle ese el amor. Y solo fue una noche, que ella me dio un rebote. Luego la llevé a mi cuarto, nos bebimos para el deporte. Y yo la puse rápida. Es un reggaetón. El hombre tiene melodía y veo que tiene buenas rimas, como dice, ¿verdad? ¿Qué sigue a partir de ahí? Llegaste a llevarla al estudio, ya has producido. ¿Quién te produce? Dame esos detalles. Oh, mayormente... Yo iba a varios estudios, antes en los tiempos de DJ Kama, Pablo Pidi, ese era mi... Cogía para allá. Pero como yo cantaba romántico, tenía siempre que estaba buscando a la gente que sabiera trabajar líneas románticas. Ok. Luego ahí que yo veo que el de en Bo, que es la iniciativa, que se mete más que los románticos. Ok. Luego ahí fue que nació este palo de ahora, que Pásame la Crip. ¿Cuál es ese palo? Que tú, dicho sea de paso, me dijiste ahorita, que está prácticamente en tendencia. Me sorprendió, porque yo no había escuchado comentar a Chico y Jerarca. Pero oye, 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 este simple pedacito, yo oye. Dale. Un tecate y una viciosa allí dándolo por sopa, un tigrón que tiene todo y para presión, una choza. Me bajaron un fa, que los perfumos no le prueban, con otro de malocor, ayer le quieren comedera. Y yo no fumo, pero traje uno a que no consume. Lo que yo consumo, tú estás cogiendo el monte, me di cuenta por los grumos que tú estás pidiéndose aquí a mitad del desayuno. Quieres fumar, pero no pones ni uno. Y yo traje una vaina pura que la capi es donde Bruno. Búscalo para YouTube para que tú sepas que puede la vuelta. ¿Cómo se llama ese tema? Ese tema, ese tema se llama Pásame la Crip, de Chico y Jerarca. De Chico y Jerarca. Está entonces en YouTube prendido. En YouTube a la plataforma digital. ¿Otra producción, otras canciones que tú hayas escrito y que hayas llevado a estudio? Hubo una, una vez me sonó un poco cuando se usaba lo variado, que trabajaba el Barón Dema, el Lini Productions, que son gente que todavía están activas con uno, mayormente el Barón Dema. Y yo no, fumó, pero traje uno, eso es un dembo, un dembo malo, cuando se usaba el dembo malo, de verdad. Yo no te llamo ni canciones. Para mí canciones son esas que yo hice, el rebote, tiré un álbum, pero nunca le di promoción ese álbum. Eso fue tirado en YouTube. ¿Un álbum? ¿De cuántas canciones? Un álbum como con ocho canciones, tiré, canciones viejas hechas en computadora, canciones mecán en estudio profesional, y ese último tema que fue, antes del último, el reggaetón que te mencioné, que esa yo le llegué a meter una promoción simple en las calles de variado. Sí. Y luego ahí fue cuando, seguí tirando la pata a la hora, pero no la subí a ninguna plataforma, porque estaba desencantado de la música. ¿No hay un grado de exageración el tú decir que tú estás prácticamente en tendencia en las redes? No, ese tema es en tendencia. Sí. Ese tema, tanto subo como voy y baja, porque es un tema... ¿Qué tiempo hace que tú soltaste ese tema? Ese tema hace dos meses yo lo solté. Dos meses. ¿Cuántas visualizaciones tienes? Ese tema, cuando yo lo subí la primera vez, me cogió en menos de una semana medio millón de reproducción. Luego me llama Chase Rose, que es el que me trabajaba en la plataforma en ese entonces, y uno de los equipos de trabajo que trabaja con Ibe, un chamaquito de ahí de La Victoria, que se llama Ismael, pero él es Ibe produciendo. Y me llamó, mira ese tema, yo te lo hice en 5K y tú lo tienes subido en 360. Y yo, ¿cómo así? Sí, sí, mira, el tema está en tendencia por el tema, hay que tumbarlo, porque es que la calidad mía no es esa. Tú sabes que yo no puedo dañarle su calidad a él. ¿Tú sabes qué tú ves que hacer? Tumbé el tema después que estaba llegando al millón. Tumbálo de la pata. Ese es el mismo tema. Y volverlo a subir. Ahora yo volverlo a subir. Lo que tiene como ni una semana, pero tú sabes que es uno de los mismos, ya la gente... Sí, ya pasó el boom. Claro, al ver que el baila bajó y que lo tumbé para volverlo a subir, ahora está llegando ya a los 50 mil, está llegando. Sí, el tema se llama Pásame la Cripa, de Chico el Gerarca. Señores, vamos a aprender el canal de Chico el Gerarca, así mismo te encontramos en tus redes. Claro, además tienen que darle para allá, por mi canal de YouTube, Chico el Gerarca. ¿Y en qué otra plataforma tú te encuentras? Me pueden buscar lo que es por Facebook, por Instagram, así mismo como Chico el Gerarca. Y plataforma que son de distribuidora de música, que yo lo tengo distribuido. Spotify. Ajá. Ok. ¿Y TikTok? Ay, muchachos, ahí es que está aprendido de ver del tema. Ahí en TikTok ya... ¿Escuché el tema por ahí? ¿Escuché el tema? Sí, sí, oye. Oye, oye, me pasó un carro con él porque dije que está aprendido la baila. Es aprendido que está el tema. El hombre está aprendido. En TikTok, ahora mismo en mi canal de TikTok, en un lado tiene 100, eran 105 puntos K, en otro tiene 100 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 puntos K, en otro sube varias veces. Ok. Pero hay varios TikTok que lo han subido que el tema está aprendido. O sea que Chico el Jeralca se dio grande en Yamasá atendiendo las burras y las mulas y aquí se está dando grande en la música. No, 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 no. Nos dimos cuenta que Chico, aparte de esa vida tremenda que nos contó, que se desarrolló en Igué, en Bávaro, ¿verdad? Sí. Se ha sido cambiado. La Masá, Capital, Igué. El Hombre del Trabajo. Señores, Colmado RD, activo siempre. Yo les invito que vayan a YouTube, compartan, suscríbanse, comenten, vayan a mi página de Facebook también, Colmado RD Análisis, señores, y apoyen esta plataforma que estamos puestos para los de nosotros. Señores, mi gente de Yamasá, un saludo especial, Chico. Chico el Jeralca, así que ya ustedes saben. La gente de Chicho, de Chicho Severino, ¿no? Las patronales, yo creo que ahora nos vamos a ver allí el 21, que usted sabe que hay unas patronales duras allá, que salgan allá. En enero. Ok, ya no, pero vamos a ir, mandamos a Colmado RD para allá también. Mi gente, estamos activos. Un placer llegar hasta ustedes. Dios les bendiga y Dios les guarde. ¡Gracias!